Hola, hola chicos, espero y se encuentren súper, 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 súper bien Bienvenidos a un nuevo video de ASMR Aquí de este canal Disculpenme por no haber subido el primero video, ¿sabes qué? Ya ven, yo les platico todo lo de mi vida y así Y tengo mucho trabajo, ¿se me ven? Me desperté muy temprano para grabarles, porque sí Me importan muchísimo, muchísimo me importan ustedes Y pues no los voy a dejar sin contenido también, así que pues por eso estoy aquí Porque me levanté con todo el ánimo porque ya es hora de grabarles, de subirles un nuevo video Hoy les tengo aquí horno y un pastelito, miren, no les miento Aquí está el trastecito Lorni, ayer en cuanto llegué, llegué aquí como 9.15 De verdad es que he tenido mucho, mucho, mucho trabajo ahorita en estas fechas Pero pues no es lo bueno, es lo bueno que trabajo Así que comencemos Lo voy a partir a la mitad Se quedó muy esponjoso Vamos a ver ¡Gracias! 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 Agón, abuelito El año pasado este lo tenemos Luego quiero hacer un pan delote Para Pues también comer Y sé que se va a escuchar Súper, súper, súper bien Me acaba muy bueno Miren Les invitaría Pero No pasa por la cámara Quedó súper bonito de este lado Miren Miren Huele súper, súper rico De verdad Ay no Esta vez les mando saludos A todos, de verdad A cada uno De ustedes Pero de verdad Millones de gracias Por todo el apoyo Que me han dado En este tiempo Llevamos por los 500 Suscriptores Gracias a Dios Gracias a ustedes Así que pues vamos Por más No hay que rendernos Nunca nos vamos a rendir Tenemos que seguir adelante Echarle ganas Y ir por más Yo sé que vamos a llegar Muy lejos Todos juntos Así que Pues tenemos que seguir Y seguir Y seguir Y seguir Y seguir Pase Lo que pase Ok Yo aunque tarde Dos, tres, cuatro, cinco días Pero yo les voy a estar subiendo contenido Bueno Primeramente ahorita Porque he estado teniendo mucho trabajo Pero ya si Quiere Pues el año que viene Y todo en enero Y así Este pues ya se va a acomodar Va a haber menos trabajo Y pues ya les voy a poder subir contenido Un poco más seguido Ok Pero en estas fechas No quiero dejar de subir No quiero Porque De verdad me llena mucho De alegría Estas fechas también Muchos recuerdos de niños Y así O sea Bonitas Y no tan bonitas Pero Pero estamos Yo estoy traumado con esta fecha A mí me encanta esta fecha Así que pues ¿A quién no le va a gustar la navidad? Bueno Algunos no Porque les trae mal los recuerdos Porque pues les fallece En un familiar O algo así Pero Yo hasta ahorita no Me ha fallecido nadie Así que yo me encanta esta fecha Amo Siempre Amo navidad Y sueño mucho con ir A Nueva York Se escucha Se escucha como algo muy inalcanzable Pero Pero ya lo verán Voy a trabajar mucho Porque un día Iré allá A Nueva York Un día Un día Un día Un día Ya lo sé Quiero conocer Quiero Quiero ver simplemente Realmente Y sueño con el para allá Ya lo lograremos Van a ver Quiero ver Ten Ten Un día Un día Yo No Un día T說 A ver la gelatina No se hizo bien Hasta da pena No se hizo casi nada No No se hizo casi nada No se hizo casi nada Esta liquida Ay disculpen al greñero Ya me voy a cortar el pelo Ya me hace mejor que un corte de pelo Parezco al busto de verdad ahorita que me levanté Se me había brotado el pelo Saben en la escuela me llamaban Colgo spin porque Mi pelo es como espina Dicen que porque esta suave No se hizo casi nada No se hizo casi nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!